Como parte del entrenamiento a los nuevos valores de canto y actuación, Marisela, la dama de hierro, visitó Moda 15 en Los Ángeles, California. Aquí vemos cuando baja de la limusín a Lions Star para entrar a la academia donde, en conferencia con los alumnos, compartirá experiencias y contestará preguntas sobre su carrera artística. Marisela, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo están? Hola. Oh, my stars. I thought you guys saw me as little girls. Yo estaba preparada para ver un montón de chicas, pero veo caballeros aquí también, así que voy a tener que detenerme en las cositas, ¿no? Yo vine aquí para saludar a todas las chicas, chicas que son bellas, quieren ser famosas, modelos, como mi nieta, que también quiere ser modelo, ¿verdad? ¿Estoy en el correcto track, you guys? Ask me something so I can start. One of the steps that you took into becoming famous and getting your first track to be the star. One of the first steps is just to be strong. No le hagas caso a todo mundo. Tú sabes que la carrera es muy... La carrera de ser artista, modelo, actriz, alguien pública, es lo más difícil que existe en este mundo, te lo juro. Porque te debes al público y you always have a limit, you know, tienes que ser como debes de ser, you know. Como ellos esperan verte, ¿no? Y es difícil, porque uno a veces no quiere ser así, you know. Quieres ser normal, pero si te dedicas a esto, entonces hay cositas difíciles que tienes que vivir, pero es bello, ya que lo consigues es bello. Y ustedes son bellas. Yeah. Marisela, todos sabemos que usted es una gran artista, pero muchos queremos saber cómo era su vida en el medio artístico y qué consejo le puede dar a las jovencitas y a los niños que quieren seguir empezando en este medio. Que lo empiecen y que no lo terminen, que sigan adelante, que no se dejen. Que no se dejen por absolutamente nadie. Que alguien, porque va a llegar una persona que te va a decir, no, le hace falta mucho, no, no puede, no. Pero si tú en ti mismo crees en ti y sabes que puedes y eso es lo que tú quieres, tú sigue adelante, que te importe poco lo que digan todos. Tú sabes ser fuerte, ser tú, y uno sabe bien lo que es bueno y lo que es malo. Si caemos en cosas malas es porque quisimos, obviamente. ¿Qué es mi abuelo? Gracias. Gracias. Tengo una pregunta especial para ti. En tu carrera artística, ¿cuál ha sido el obstáculo más difícil de vencer que tú has tenido para salir adelante? El obstáculo que he movido para un lado recién y hace tiempo es el mal consejo, el divertirme con gente que no debo, el no hacer caso a mi mamá, a mi representante y todo el día. No lo hagas. ¿Y por qué no? Todo el mundo puede. Yo quiero también. Hay ciertas cosas que vienen incluidas en esta carrera que uno no debe de hacer, ¿verdad? Porque no importa si las hagas bien o mal o como sea, siempre van a quedar mal. Pues, sobre el obstáculo han sido mis, no mis enemigos, porque no considero a mí mi enemigo, pero la gente que me rodea, que tiene celos o que no quiere que yo siga haciendo éxito. ¿Cuál era su más grande sueño que tuvo cuando estaba chiquita? Cuando estaba chiquita, mi más grande sueño, te lo juro por mi madre, que yo quería ser dentista, mamacita. I love smiles. Me encantan las sombras y yo quería ser dentista. Y dije, yo quiero, mamá, I want to do, ¿sabes? Yo le jagué los dientes a mi hermano y a mi hermana, te lo juro. Yo chiquí, como así les quité los dientes que se les estaban cayendo. Pero nunca fue ser la diva o la mayor o la mejor de todos, porque yo siempre he sido privada. Pero la música, sí. La música para mí fue lo principal. Y poder cantarles y que me vean y poder llegarles. Aunque a veces se me olvidaban las canciones, ¿sabes? Poder llegarles de una forma u otra. Yo decía, I have to, I have to, ¿sabes? Y no hablaba bien español, pero ese fue mi más, tú sabes, y gracias a Dios y a ustedes lo logré. Ahora tenemos una niña que se llama Naevi y tiene una pregunta. Está chiquita. Vámonos, hola, mamá. ¿Qué hiciste para ser una actriz? Oh, I love her. Tú eres una estrella en sí, mamá. Sí, todo el mundo son estrellas. Yo nada más soy más escandalosa que todas las estrellas demás, tú sabes. Pero yo trabajo duro. Trato de mantener una rutina de lo que menos me gusta, que es disciplina. La disciplina es súper importante. Y se lo recomiendo a ustedes 100%. Yo no soy muy buena disciplinada, si no estuviera mucho más alto. Pero para ser quien soy, y las estrellas somos nosotras, mi amor, la disciplina me ha costado. Pero eso es... To be disciplined. Ahora tenemos otra niña que se llama Rebequita. Yo quería preguntarle, ¿cómo logró hacer una estrella? Trabajando muy duro. Es que me llame. Me encanta cuando me dicen estrella. Oh, my stars. Trabajando duro. Muy duro. Muy duro. No, este... Aceptando mi carrera 100%. ¿Me entienden? En español, ¿tú me entiendes? She's with one. ¿Bone? ¿Pero me entiendes en español o en inglés? ¿Cuál? ¿Los dos? Pues está mejor que yo, porque yo cuando empecé, yo nomás entendía el inglés y decía, oh, my God. No, pero sí, el querer ser es lograrlo. Si tú quieres ser una estrella, mi amor, tú eres estrella. Y mi pregunta es, ¿por qué escogí precisamente como tu primer álbum, bueno, la primera canción de tu disco, este gran éxito, Tu Carcel? ¡Ah, girl! Let's be scandalous, baby, come on. Soy escándalo de por sí. No, pero hicimos un, este, un, este, ¿cómo se dice? Una cosa en Facebook, mi público, a ver, ¿qué prefieren esta o esto o eso? Dijeron, you know, Marisela que vuelve a cantar. Y tengo gente negativa que dice, no quiero que cante canciones de Marco. Y yo, ¿por qué no? Él fue mi primer compositor, mi primer productor, y canté sus canciones que aún se escuchan, sin él, La Pared Ideal, Señor Rivera Sido, no sé si las conozcas. Este, ¿y por qué no hacerlo? Yo en sí hago lo que quiero, anyway. So, quise complacer a mi público. Y por eso, este es el primero que sale, Tu Carcel, se titula, obviamente, ¿no? Este, todos los temas son de Marco Antonio Suiz, de la generación de los bukis. Y lo hice porque, pues, porque tengo ganas, esa es la otra canción. ¡Qué alabora! Tenemos otra niñita que se llama Naely y quiere una pregunta. ¿Cómo le haces para cantar con tanto sentimiento? Con sentimiento. Oh, my stars, la vida que llevo. Creo en lo que canto. Para mí es una forma de... It's the way I express myself, baby. My music is the way of expression. Hay veces que uno no se puede expresar con alguien de una forma porque no puede decir las palabras bien. O no te escuchan. So, yo utilicé mi música para expresarme. I use my music to express myself to the people. And to my man, and to my boyfriend, my ex-boyfriend, and to my mom. Y a m ... A Jocelyn. Hola, Marisela. Mi pregunta es, ¿en tu vida artística han llegado momentos donde tú digas, ya no más, ya no puedo, hasta aquí llego? ¿Y qué es lo que te ha motivado a seguir cuando esos momentos han llegado a tu vida? Sí, llegó a mi vida ese momento. Me alejé por cinco o seis años. En un momento que estaba mejor de mi carrera. El cansancio, el hacerme caso a la gente, el no controlarme a mí misma, tú sabes. Y como mi mamá me educó bien, tú sabes, en una forma controla, maneja, haz, deshaz, pero todo a tu control. Llegó un momento donde perdí control y me alejé, ¿verdad? Pero lo que me motivó a continuar es mi público, mi público, es mi vida. La música, tú sabes. Hola. Mira, quería hacerte una pregunta. Y les va a servir a todos, nos va a servir de consejo. ¿Qué pasa si la familia, el amor o alguien te dice, o me escoges a mí o escoges tu carrera? Cuando te pones y tú quieres mucho a esa persona, ya es tu familia, pareja, X persona, te pone entre la espada y la pared. ¿Qué es lo que, cómo se puede decidir para bien? Aunque ames mucho a esa persona, puedes decidir, sabes, ¿qué sigo con mi carrera? ¿O sencillamente mejor buscas a alguien que realmente te apoye? ¿Cómo, qué consejo nos darías? Sabes qué, te voy a decir una cosa. Yo en todos mis shows, digo, aparte de cantarle al hombre, ¿verdad? Digo, en un momento, digo, este, para mí el hombre, el amor viene y va, pero mi público siempre va a estar conmigo. Yo elijo a mi carrera. Yo no voy a estar sola porque estoy muy cerca. Muchas gracias. Mucho gusto, Marisela. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te ha impactado en tu vida? El conocer que no todo mundo es real, el saber que hay muchas cosas que tienen que pasar a uno y saber cómo manejarlas bien. Me ha impactado la forma, los celos de los demás, me ha impactado la energía mala, me ha impactado muchas cosas en lo negativo. Pero lo que más me impacta es que, y lo más importante, y por eso estoy aquí, es que mi público no me olvida. Sea lo que sea, no me olvida. O me haga jova, en vieja, lo que tú quieras, borrodita, flaquita, pero lo que me impacta es que mi público está conmigo a través de mi música. ¡Alma por ahí! A los cuantos años empezaste a grabar tu primer disco. A los 11 años grabé un disco por ahí. Se llamaba, este, um, ah, si quieres ver mi hogar, si quieres ver mi hogar, I recorded that song. Cante también Tu Esperanza, que también Yuli cantó. Cante una que era, yo tengo 15 años después. Pero ya, 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 tú sabes, a los 14 años empecé a grabar profesionalmente con Marcontro de Solísa. I was 14, baby. A ver, a ver, una pregunta de esas buenas. En cuestión de actuación, no sé si has participado en alguna película o te gustaría participar como actriz. Me encantaría, pero sabes que mi vida es una película en sí, te lo juro. Yo vivo en drama todos los días. Me encantaría, mi disciplina tiene que ser un poco mejor para poder, este, lograr como telenovelas que me han ofrecido recién. A mí me encanta el escándalo, la música, el ambiente, todo el rollo de la gente que está bailando, ¿verdad? Sí me han ofrecido recién y a lo mejor estoy un poco más tranquila que pueda aceptarlo, pero tiene que ser algo que me pueda, de veras, quitar un momento de mi música, porque mi música es súper importante. Tú sabes, pero sí, actriz, actúo todos los días, Pablo. La sorpresa de la noche la dio Ricardito Paz, el cual cantó la canción Divino Amor. Cabe mencionar que con este tema, Ricardito hizo llorar a la actriz Karime Lozano meses atrás y a Marcela por poco y derrama lágrimas también. ¿Te tapes los ojos? Vamos, se necesita que te tapes los ojos. Oh no, no otro marido, por favor. No, 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 nosotros no tenemos ese tipo de costumbres, solamente que la sorpresa que te queremos dar es muy bonita. Nada más lo que te vamos a pedir es que no llores. Que me tapes los ojos, que no llore. No, que no llores. Una dama de hierro no llora. Eso, vamos a ver. Bueno, pues, adelante con la sorpresa. Ay, qué genial. Con esta canción quiero rendir homenaje. Es el ser maravilloso que es mi madre. Mi divino amor, que no amo igual a nadie. Es el ser maravilloso de mi madre. Con ella tengo todo lo que necesito. No he conocido al que dice que es mi padre. Muchas se juzgan porque eres madre soldera. La que es el ser de pecado, que es mi de la primera piedad. Si tú supieras lo orgulloso que me siento, mi madre es linda tanto por fuera como por dentro. Si me vuelven a preguntar, ¿quién es mi padre? No tengo padre, no tengo padre, no tengo padre. Mami, soltera o casada, tú eres grande. Gracias por ser mi madre. Gracias por ser mi mamá. Que Dios te bendiga. Gracias por ser mi madre. ¡Gracias! 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 Linda tanto por fuera como por dentro, si me vuelven a preguntar, ¿Quién es mi padre? No tengo padre, no tengo padre, pero tengo mucha madre. Un gran número de grandes actores y productores reconocidos hicieron acto de presencia invitados por la maestra Cecilia Cruz. Siempre sigo abierta, transparente para ti, como el cristal. Y hoy, como su madre, me dices que te vas de bien. Que te vaya bien, que te vaya mal, que te vaya de cualquier manera. Que te vaya bien, que te vaya mal, que me importa no es mi problema. Mi problema será no osgradecer, mi problema será resignarme a vivir el resto de mi vida sin ti. Mi problema será olvidar, mi problema será olvidar. Ok, 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 ok. Siempre preocupa, ¿eh? Ok. No sé si te vas de bien. Si te vas de bien. Do you remember me? Bye. ¿Qué? 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 ¡Gah! ¡I'm ready to start! I love you there. Thank you. Thank you. Oh! 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 Oh, you guys. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No sin antes plasmar su dedicatoria en Moda 15 Magazine a nuestra directora Araceli Murcia. Después de esta interesante conferencia, momentos muy gratos y la firma de autógrafos, Marisela salió de esta prestigiosa academia para trasladarse el limusín al Festival Primavera de Huntington Park, California. Donde cantó lo más reciente de su nuevo material discográfico y recibió las llaves de esta ciudad en manos de la Honorable Alcaldesa La Señora Ofelia Hernández. Donde cantó lo más reciente de la palabra de Dios. ¡Vamos! Y voy a parar para decir una cosa I gotta stop and tell you guys this I don't understand men sometimes No entiendo a los hombres a veces, ¿saben? Porque les hice uno Sí, mi amor, te quiero, te amo Sí, mi amor, te espero, aquí estoy Y no lo entienden, ¿verdad, chicas? Pero cuando uno los ignora Ahí está ¿No es cierto? ¿Dónde están mis damas de hierro? ¡Hasta pronto! ¡Felicidades Maricela por su gran trayectoria artística y por apoyar a los nuevos talentos a través de Moda 15 Academy!